En este programa, Ecuador ama la vida recorrerá por segunda ocasión la verde y hermosa Esmeraldas, provincia costera ubicada al norte del país, territorio con más de medio millón de habitantes en una extensión de 16.220 kilómetros cuadrados. Esmeraldas limita al norte con Colombia y el Océano Pacífico, al sur con las provincias de Manaví, Santo Domingo y Pichincha, al este con Carchi y Imbabura y al oeste también con el Océano Pacífico. Buenas noches queridos amigos televidentes, hoy en Ecuador ama la vida, estamos ofreciendo una gran variedad aquí de los manglares más altos del mundo, hoy en día están proporcionando unos lindos platos y nuestra hermosa Majahual. Bueno, yo soy el que estoy presentando el programa y si no me conocen, yo me llamo Josué Torres Chang y esta es Ecuador ama la vida. Gracias. Este programa entre playas y lagunas está dedicado a la buena cocina esmeraldeña, al encocado de cangrejo y conchas asadas sazonadas con el aroma de la chilangua y al pargo asado en Pincho de Guayaba. Haremos un sobrevuelo al sur del puerto de Esmeraldas para descubrir nuevas playas y enterarnos que en este perfil costanero está la reserva marina continental más extensa de nuestro país. Navegaremos en la única laguna de la costa ecuatoriana para finalizar en los manglares de Majahual, los más altos del mundo. Es la puerta norte del paraíso costanero ecuatoriano, la eterna provincia verde llena de naturaleza, cultura y deliciosa gastronomía. Hoy en día la pujante Esmeraldas está siendo testigo de un importante cambio en beneficio del turismo en la provincia. Su enorme puerto marítimo, uno de los más importantes del Ecuador, se está convirtiendo en un centro de intercambio y comercio esencial para el país y la zona del Pacífico Oeste. Los continuos trabajos en su moderna red vial están devolviendo la autoestima a los esmeraldeños. El puente Tachín Esmeraldas es el orgullo de la provincia. Este enorme coloso de concreto une a su capital con esta atractiva parroquia, donde se asienta el aeropuerto de Esmeraldas, un aeropuerto internacional. Tachina, esta parroquia del cantón Río Verde, gusta mucho al turista porque ofrece una amplia vista de la ciudad de Esmeraldas. Está junto a la desembocadura del río que lleva ese mismo nombre y también cuenta con un brazo de mar. Su nuevo malecón, los paseos por el río y sus deliciosas recetas están haciendo de sus pescadores y agricultores nuevos agentes de turismo. El turismo da una nueva alternativa como para que la gente nos visite acá en Tachina, que ya no solamente viva la gente de la pesca y de la agricultura, sino que viva del turismo comunitario. El turismo aprovechando la naturaleza, aprovechando el río, aprovechando los manglares, aprovechando la vista hacia el océano pacífico. Nos da una nueva alternativa como para que la gente nos visite acá en Tachina. Por todos estos cambios, los que más ganan son los niños de Tachina. ¡Tachina, ama la vida! Un nuevo corredor turístico de Esperaldas permite al visitante deleitarse con sus paisajes marítimos, mientras recorre el perfil costanero hacia el norte de la provincia en dirección a Río Verde. Llama la atención el color y la variedad de flores que engalandan la vera del camino. Aquí, inversionistas han encontrado un oasis para levantar pequeñas hosterías que ofrecen al turista un tiempo de descanso, mientras está de paso. Entre camarones y Río Verde, en el sector Colope, la destreza del esmeraldeño encontró su refugio en una hostería que guarda arte en piezas talladas, pintura y bordado. En la casa de la familia Gutiérrez, o mejor conocida como Hostería Amarales, el turista descansa, admira y satisface su paladar con deliciosos manjares del mar. Doña Rosa Toral es la encargada del bordado de bolsos, basada en las pinturas de su esposo. Estas cotizadas piezas artesanales adornadas con pedrería han viajado por todo el mundo. Tailandia y el Medio Oriente son solo un ejemplo de hasta dónde ha llegado el arte de esta provincia. Antonio, el cuñado, trabaja el coco de una manera particular. Siempre quería hacer algo un poquito diferente, que esté plasmado lo que es la provincia de Esmeralda. Algo debe haber nacido en mí de tallador para haber hecho esto de aquí. Al polvillo de la corteza fibrosa de esta fruta, con ayuda de laca, la convierte en una especie de empastado que hace las veces de madera dura, apta para ser tallada. Cada parte hay que hacer 10, 20 cortes, porque el corte no es como en la madera, ¿no? Porque el corte es como coger el pelo y unirlo. Así que hay que tener un poquito de tino y más que todo la paciencia. Las obras de Antonio, como él las describe, son el reflejo del pueblo negro de la provincia. La historia de Esmeraldas habla a través de sus variadas esculturas. En los cuadros de Rubén Gutiérrez, la alegría del negro está rodeada de marimba, mar y una explosión de color. Sus lienzos transmiten la algarabía y la constante sonrisa del esmeraldeño. Rubén dejó sus aventuras por Europa para quedarse en su pacífica esmeralda. La playa y el viento es música. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí muchos espacios que el sonar de las palmeras, de una ventana, de un churo, de una conchita, todo es música. Entonces, todos son como que dice elementos que hacen que yo los plasme porque es parte de la esencia y del folclor nuestro. Yo aquí tengo en mi propiedad, por ejemplo, algo de que quiero que la gente combine el arte, el turismo y la tranquilidad. Entonces, lo que a mí me gusta es el turismo de descanso. La adrenalina la puede encontrar pescando, cogiendo un cangrejo. Pero en realidad lo que quiero es que la gente descanse, reponga energía, esté en concentración con su yo. Y en realidad al pisar la arena, al ir a bañar al mar, no tenga que estar pensando, y mi carro de estará, y mis hijos, ¿qué les irá a pasar? Aquí está de total libertad de estar como que enliza en su ambiente. Esta hostería tiene un toque especial a la hora de comer. Una gran variedad de especies de albahaca, tomillo, orégano, menta y canela, cultivadas en el lugar, sirven de perfume a las sabrosas recetas, cocinadas a la parrilla en su patio exterior. Para eso tengo una gastronomía precisamente basada en todo lo que es los productos de la zona. Tenemos como base el coco y el plátano, y los mariscos. Entonces en eso hemos basado siempre nuestra gastronomía. Por ejemplo, todo lo que es el coco se usaba inclusive para el famoso encocado, sino para las sopas también. Es una salsa que tiene mucha acogida en el mundo entero. Y aparte de eso, la condimentamos con hierbas nuestras como la chillengua, que es única aquí en Esmeralda. Es poco conocida en otras partes, pero a la gente le fascina porque tiene un sabor muy fuerte. Y esa es la precisa, la hierba que tiene que llevar un encocado. El menú incluye la minchilla o camarón de río y el encocado de cangrejo, elaborado con los cocos de las palmeras que dan sombra a la cocina. Los pargos son atravesados con pinchos hechos con varas de guayaba, dándole un sutil toque lampreado a la receta. Y de postre, nada menos que un pastel de maduro y manzana de coco con manjar de leche y nueces. ¿Qué más se puede pedir frente a las cálidas playas del Pacífico? Todo este encanto natural aún sigue siendo una pequeña muestra de lo que la provincia verde puede mostrar a todo quien desee explorar este incomparable territorio esmeraldeño ecuatoriano. Siete son los cantones que conforman la provincia de Esmeraldas. San Lorenzo y su incomparable mezcla de vegetación y ríos. El Hoy Alfaro, ocupado en gran parte por la belleza faunística de la Reserva Cotacá Chicayapas. Río Verde, cuna del arte y la música esmeraldeña. Esmeraldas, símbolo del pueblo negro ecuatoriano. Atacames, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Muisne, con sus enormes y paradisíacas playas. Y Quinindé, con su fascinante geografía. Venga acá, que acá es paz, tranquilidad y una buena gastronomía. Hoy día le ofrecemos tapado de pescado, encocado de cangrejo. Sinónimo de las playas esmeraldeñas son aguas cálidas y sol. Su posición geográfica garantiza más que ninguna otra provincia, un clima tropical sumamente agradable y unas aguas con una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Tonsupe y Atacames son los balnearios con mayor planta hotelera de la región. Y su desarrollo urbanístico da cuenta de cuán cotizados son sus atractivos. Entre las encenadas de Atacames y Monpiche, desde hace cuatro años, se ha establecido la Reserva Marina de mayor dimensión en el Ecuador continental. Se trata de la Reserva Marina Galera San Francisco. En este complejo ecosistema, los bosques secos de la costa se extienden hasta el mar. La Reserva comprende más de 54.000 hectáreas y dentro de esta área están asentadas siete poblaciones costeras. Los habitantes, en su mayoría pescadores y agricultores, han sido actores clave en el proceso de declaración de la Reserva. Los científicos han descubierto en estas aguas arrecifes coralinos negros. Existen más especies de moluscos y peces que en Galápagos, en una extensión mucho menor. Hay una gran diversidad de peces, una gran diversidad de reptiles y una gran diversidad de mamíferos. Sí, durante los meses de julio, agosto y septiembre, se pueden observar las ballenas que se desplazan para buscar aguas más cálidas y poderse aparear. Las ballenas que se observan es la especie conocida con el nombre común de ballena porobada. En esta reserva con playas de roca, arena y esteros, rodeada por 100 hectáreas de bosque seco, que ha crecido sin ser talado, encontramos afortunadamente playa escondida. Las cabañas construidas con materiales del lugar, conjugan lo atractivo de un diseño rústico campestre, con ventanales, cortinas y artículos de alcoba de fina manufactura. Es un lugar de turismo de descanso, ideal para desenchufarse del ruido de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Playa escondida se ha autodenominado refugio ecológico. Su propietaria, una empresaria canadiense, precisamente abandonó el mundo de los negocios para refugiarse en este emprendimiento más apacible. En este sitio en particular, yo encantó porque hay de todo. Hay bosque, tenemos 100 hectáreas aquí. Y hay bastantes pájaros, que eso me fascina. Hay senderos como estos en todo el bosque para ver los pájaros, diferentes animalitos que viven aquí en nuestro refugio. Bueno, ahorita, con suerte, ustedes están visitando en los días que están en flor, los guayacans. Es un olor intoxicante. Es hermosísimo. Y después, cuando caigan las flores, hay una alfombra de puras flores en el piso. Es una fantasía. Por su parte, la pareja conformada por Pierre, un franco canadiense, y la alemana, Añez, se encargan de una cocina cosmopolita. Sabores del Mundo es para nosotros un nombre que explica que la cocina que hacemos aquí es una cocina esmeraldeña, costeña, ecuatoriana, pero con un flair, con especias, con recetas un poco internacionales en su calidad. La gente viene aquí seguramente para comer la comida ecuatoriana y costeña. Pero están abiertos a probar algo nuevo, sí, pero regresan siempre a su comida tradicional, que es muy buena porque la calidad y la cantidad de ingredientes frescas del mar aquí es increíble. Esta es la mejor pastelería alemana de las costas esmeraldeñas. Pastel de mango y de chocolate con las frutas y cacao de la huerta del refugio. También esta pareja ha optado por una patria que ama la vida. Es un lugar mágico y que como se crece el corazón. Por eso es nuestra nueva patria. En este paseo aéreo llegamos hasta el Hotel Royal de Cameron Mompiche, un hotel categoría 4 estrellas, con la modalidad de todo incluido. Su infraestructura cuenta con 19 bloques de habitaciones, 3 restaurantes a la carta, un restaurante tipo buffet, 7 bares, 5 piscinas. Sin embargo, nuestro destino estaba en Muisne, con una de las más extensas playas de la provincia de Esmeraldas, 7 kilómetros de arena entre palmeras y el mar. En Muisne, que según los entendidos significa en lengua aborigen abundancia, tiene igual importancia el manglar, que en el estuario de este río abarca 20 kilómetros. Muisne es una isla y como tal para llegar a ella es necesario navegar la anchura del río del mismo nombre. Hasta no hace mucho el pueblo fue completamente peatonal. Hoy las trimotos han desplazado a los triciclos a pedal. De todas maneras, estos prácticos taxis ecológicos forman parte del paisaje de la isla. Lo que primero quiere mostrar un muisneño a los turistas es cuál amplia y pulcra es su interminable playa, declarada hace poco precisamente como una de las 5 playas más limpias del país. En un próximo programa nos explayaremos con más sobre cuentos y turismo en Muisne, porque entre otras razones tenemos que cumplir con las emprendedoras mujeres de esta isla. El turismo sí es una fuente muy beneficiosa para nosotros, pero lamentablemente aquí nosotros todavía carecemos de ese boom del turismo. Entonces nosotros esperamos que de este reportaje inicie el nuevo proceso para que nuestra vida, nuestra economía, nuestro pueblo mejore. Nosotros ofrecemos nuestros productos del mar, nuestra playa, miren qué linda playa, pero esta es una isla preciosa. Tenemos todo, tenemos naturaleza, vea, todo el palmar que tenemos. Miren el mar, tenemos esta linda playa. ¿Qué más queremos? Nosotros queremos que ustedes a partir de ahora nos promocionen, nacional e internacionalmente. Es nuestra obligación, doña Elena. Sus órdenes serán cumplidas. A una hora de la carretera principal en el Cantón Quinindé, un nuevo destino turístico está listo para mostrarse. Se trata de la Laguna de Cube. 1.300 metros de escaleras excelentemente construidas, nos llevan al mirador principal, donde Alicia, una de las guías locales capacitadas en ecoturismo, nos pone al tanto de la diversidad de actividades que Cube depara. La reserva, que ha estado bajo el cuidado de la Fundación Caimán, comprende un territorio de 112 hectáreas, 32 corresponden a este espejo de agua y 90 a un humedal con las características de la bioregión del Chocó. En la laguna existen islas de Papiro y Totoras, y en las orillas abunda la higuerilla, el higuerón y la palma. Aquí son misteriosas las muchas formaciones capechosas en la roca. En las cuevas hay que sortear camino entre cientos de murciélagos. Después de la excitante visita a las cuevas, viene bien regresar a la laguna, donde existe un muelle apropiado y botes para un paseo a remo que merece guardarlo en el álbum de fotos de los amigos. A 15 minutos de Cube, la granja integral de Don Bolívar Paladines cada vez convoca a más visitantes. Si algo quiere dejar como herencia, es su espíritu conservacionista. La mejor herencia porque es un futuro para la juventud, para la niñez. Se está anticipando para que pueda llover. La juventud va a respirar aire no contaminado, aire purificado. Los árboles es lo mejor que podemos tener en el mundo. Para Don Bolívar, la palabra elegancia tiene que ver con la sensibilidad, con una manera fina de encarar la naturaleza. Es elegante valorar los árboles, porque mucha gente los destruye. Y es una pena. Hace 38 años que vine acá a este bosque, era bosque desde la carretera principal. La gente ha destruido los bosques en las vertientes de agua, ya no hay agua. Yo aquí tengo bastante reforestado con cañas, árboles y bosques primarios. Esa es la razón porque a la granja de Don Bolívar se la conoce como la casa de la lluvia. Mientras en las fincas deforestadas de su vecindario, por el contrario, el agua escasea. Es un hombre fascinado por toda clase de árboles. Ha experimentado con semillas traídas del Asia y tiene frutales exóticos, como el salá. Además de cultivar tilapia para la comida de los turistas, Don Bolívar ha emprendido un refugio de animales del bosque. Si encuentra una serpiente herida, la cuida. Lo mismo que a las tortugas o caimanes. Para sanos, reintroducirlos a su hábitat natural. Los monos aulladores pasean horondos por el ramaje y guaduales de la granja. Al norte de la provincia, en el cantón Eloy Alfaro, el recinto majagual es otra prueba de que el turismo se diversifica por doquier. Aquí el turismo comunitario trabaja junto a las autoridades y a Camiteo Sadvenchu, una operadora de turismo privada. El cantautor popular Washington Zamora se sumó al paseo. Si usted quiere disfrutar de un día tan caluroso, visite a majagual y verá que pasa sabroso. Si usted quiere disfrutar de un día tan caluroso, visite a majagual y verá que pasa sabroso. El aire puro de la mañana y el apetitoso desayuno de café negro, bien caliente con muchines de yuca, anunciaban un día de encantadoras sorpresas. Llega a majagual, llegue a disfrutar de los manglares más altos reconocidos a nivel mundial. Llega a majagual, llegue a disfrutar de los manglares más altos reconocidos a nivel mundial. Este es el flamante centro de interpretación que es administrado por la REMACAM, Reserva Ecológica Manglares Cayapa Mataje, en beneficio de todos los ecuatorianos y de los 4 mil habitantes de la comunidad de Majagual. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos con respecto al manglar. ¿Por qué son importantes para la fauna? Este es el cangrejo azul, en donde él se nutre de todas las raíces que tiene y que nos brinda el manglar. ¿Qué produce el manglar? El manglar nos produce muchos moluscos, crustáceos, peces. ¿Dónde se encuentran los manglares más altos del mundo? Pues sepan que se encuentran en Ecuador, en la zona de Majagual. Los manglares son muy importantes para todos, ya que nos sirve de alimento, de nutrición para todos nuestros hijos. Son importantes porque estabilizan el terreno. Los manglares son lugares turísticos, sí. ¿Cuál es la riqueza de los manglares? ¿Su flora, su fauna, su cultura? Y eso es todo lo que puedo explicarles acerca de las preguntas que más nos hacen cuando llegan a los manglares más altos del mundo. Vamos a basarnos en el mural que tenemos a la derecha. Los guías que han recibido la debida capacitación hacen hincapié en que ninguna reserva natural es importante por sí sola. Cuenta también la historia de sus habitantes, el quehacer diario de los llamados a cuidar su patrimonio natural. Científicos japoneses han certificado estos manglares como los más altos del mundo. Sobrepasan los 65 metros, con un diámetro de más de 1 metro 20 centímetros. Otro dato que asombra es que sus raíces aéreas llegan a medir hasta 25 metros. Su longevidad supera los 200 años. De cajón, y como no puede ser de otra manera, la marimba, a la que ellos mismos han llamado los niños de colores, corroboró que sin música y danza no está completa la vida. Siempre hay en cualquier comunidad alguien que es un ejemplo de entusiasmo. Doña Imelda Herrera, oriunda de su querida loja, no ha olvidado el repe, la cecina ni la horchata. Pero su arte culinario se ha enriquecido con los encocados esmeraldeños. Ha vivido con alegría y así de contenta también ha escogido su lugar para morir. Porque esta es una tierra paradisiaca, un encanto que no puedo encontrarlo en ningún otro lugar. He vivido en esta provincia durante mucho tiempo, pero el lugar ideal, el escogido para morir, vivir los últimos días, es Mahagual. Este es un verdadero paraíso, digno de conocerlo, digno de visitarlo y de disfrutar de tanta belleza que no puedo encontrarla en otros sitios. Y aquí es donde nosotros somos felices y sin que aquí no hay nada, nada hay que preocuparse. Aquí toda la gente es amable, buena, gentil y además estamos promocionando esta playa. Por favor, venga aquí, que este es paz. Cuando venga, nos estaremos esperando con los brazos abiertos. Loja, una ciudad linda para visitar, una ciudad bella. Amar la vida es disfrutar de todas las cosas sencillas que tiene la misma.